Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En este programa vamos a hablar de la obsesión de las culturas antiguas por las pirámides. Como saben, a lo largo y ancho del planeta hay una cantidad descomunal de vestigios de pirámides. Y eso nos plantea varias preguntas. Por ejemplo, si hubo tantas culturas que no podían tener contacto entre ellas por el nivel tecnológico, no sabían de las otras, etc., ¿todos se pusieron de acuerdo para construir pirámides? ¿Alguien les dio el conocimiento de cómo construir esas pirámides? ¿Lo vieron de algún sitio y lo quisieron copiar? No lo sabremos, no lo sabemos y posiblemente no lo sabremos nunca. Hay ejemplos en todos los continentes del planeta. Es más, a medida que pasan los años, la arqueología moderna va descubriendo nuevos vestigios de pirámides en zonas que luego, por lo que sea, son boicoteados por otros arqueólogos, científicos, egiptólogos, etc. Pero bueno, centrémonos, por ejemplo. Tenemos constancia, por ejemplo, del famoso zigurat de Tepesialc, en Irán, del cual aún hay restos. O podemos hablar de la pirámide de Yoser, en Memphis, Egipto. Podemos hablar de la pirámide de Kufu, en el Cairo. Podemos hablar del zigurat de Ur, en Irak. Podemos hablar de la tumba del rey Kashta, en Nubia. Podemos hablar del mausoleo de Kinshi, en Xi'an, China. Podemos hablar de la pirámide del sol de Teotihuacán, en México. Podemos hablar de la tumba del general, en Xi'an, China. Podemos hablar del templo de Borobudur, en Indonesia. Podemos hablar del templo de Prank, en Camboya. Podemos hablar del famoso el castillo, en Chichen Itza, México. Podemos hablar de las pirámides de Guimar, en Tenerife. Si nos centramos, tenemos también Uxmal, Tikal, Chichen Itza, Ladecafré, Snefru, Menkaure. Los ejemplos son decenas de ellos. Además, tiene usted que tener en cuenta que depende de la zona. Por ejemplo, la famosa pirámide de la Luna estaba enterrada. No es porque la enterraran con el paso del tiempo. No, es que fue descubierta por arqueólogos haciendo excavaciones. Porque eso estaba enterrado expresamente. ¿Por qué alguien construiría un edificio tan grande y luego lo enterraría? ¿Qué querían ocultar? Son cosas muy raras. O, por ejemplo, la famosa pirámide de Tikal. La pirámide de Tikal estaba integrada totalmente en el ecosistema, por la vegetación. Lo que indica que pasaron muchos siglos. Son muchísimas cosas que encontramos, incluso en Egipto y en Nubia, que vemos que los primeros intentos de hacer pirámides son posteriores a la gran pirámide y no les quedaban tan bien. Hay la tira de ejemplos por toda la cuenca del Nilo. Es decir, como si intentaran imitar esas construcciones y al principio no les quedaran bien. Y luego las posteriores sí que se parecían, pero nunca serán iguales a la gran pirámide, por ejemplo. Y es lo que decimos, ¿se pusieron todas las civilizaciones de acuerdo para construir edificios piramidales? ¿No le parece extraño? Parece una obsesión, pero una obsesión de quién, por qué, qué querían representar, a quién querían llegar, qué es lo que querían hacer con ellas. Es algo que por el momento hay muchísimas teorías, pero no conseguimos explicar realmente cómo puede ser que tantas civilizaciones antiguas realizaran las mismas construcciones. Hay muchas teorías que apuntan a que están construidas para apuntar a cuerpos celestes concretos. Quien me esté escuchando y sepa del asunto sabe a lo que me refiero. Hay otras, en cambio, que pueden servir con perdón para hacer una broma, como la pirámide de la Luna, que es todo un complejo arqueológico muy interesante, que yo siempre he hecho la broma de que parece la placa base de un ornador. Si usted lo mira desde arriba o con una foto lateral, le parecerá que parecen componentes electrónicos. Es bastante gracioso. La cuestión es que, tal como les digo, con el tiempo van apareciendo más ejemplos. Ahora, hace pocos años, muy pocos, parece ser que varios arqueólogos descubrieron en la zona de los Balcanes algo parecido a una especie de pirámide enterrada. El problema de esa pirámide enterrada es que resulta que el gran jefe del Museo de Egipto, una eminencia mundial en el asunto, lo ha intentado desacreditar tanto que se ha abandonado prácticamente la búsqueda de esos restos arqueológicos en los Balcanes. Lo mismo. Hace poco aparecieron noticias, si usted recuerda bien puede consultar hemerotecas y no, de que había una especie de estructura piramidal que se había encontrado bajo el hielo de la Antártida. Es decir, estamos en las mismas, en todos los continentes hay pirámides. ¿Por qué? ¿Quién las hizo? ¿Y tan antiguas como para que estén en la Antártida? Bueno, lo sabremos dentro de unas décadas. Pero en todo caso, es lo que les digo, las encontramos a lo largo y ancho de absolutamente todo el planeta por culturas muy diferentes, que han construido quizá con diferencias culturales, pero todas tienen semejanzas. Es alucinante. Que incluso, las veces que se intenta decir que tienen una alineación con los astros, quien sepa de astrología y de astronomía lo podrá confirmar mucho más que yo, porque esto requiere un estudio mucho más complejo, verá que la concordancia de algunas de las pirámides se pueden aproximar a momentos que ha habido otras constelaciones en el cielo. Piense usted que la Tierra, igual que el Sistema Solar, se va moviendo por la galaxia. Y se va moviendo, obviamente, a un ritmo mucho más lento de lo que para nosotros, pobres seres humanos que tenemos una media de vida de entre 60 y 80 años, podamos llegar a imaginar. Estamos hablando de muchos miles de generaciones humanas para vivir una rotación completa, por ejemplo, del Sistema Solar en la galaxia. Pero usted tiene que pensar que el cielo va cambiando a lo largo de los siglos, puesto que tenemos unas constelaciones diferentes cada época. Y algunas de estas construcciones parecen apuntar a constelaciones que hoy día no cuadran. Por lo tanto, si realmente fueran construidas apuntando a unos astros en concreto, no corresponden con el cielo actual. Por lo tanto, son de civilizaciones anteriores. Esto se relaciona con lo de hubo otras humanidades. Es decir, es sumamente interesante y complejo. Pero en todo caso, es algo que me gustaría dejarlo para usted, como oyente, que sea capaz de buscar más información y formarse usted su opinión. Ya que, como sabe, todos estos temas son bastante tabú, ya que la ciencia y la arqueología nunca lo aceptarán. Dicho esto, y como siempre, muchas gracias por haberme escuchado y feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias por ver el video.